bienvenidos al podcast del mundo tatacai anécdotas historias de la lucha libre invitados experiencias y opiniones contadas o narradas por un ex luchador un abrazo para todos ustedes sintoniza el apple podcast google podcast spotify breaker pocket podcast radio public sintoniza el apple podcast Señoras y señores sean todos bienvenidos al mundo Tatakai el mundo en la lucha libre y hoy tenemos un tema muy bueno en este segmento en este episodio número 74 como ya pudieron ver en el título vamos a hablar de las máscaras más valiosas pero en sí vamos a tocar el tema porque han estado nos han estado llegando muchos comentarios de cuánto valen las máscaras en qué se basan con los precios entonces vamos a estar hablando de todo esto que como siempre tratamos de responder a las preguntas tratamos de responder a los comentarios que nos hacen llegar así que tenemos un muy buen tema también para las personas que se queden aquí con nosotros vamos a tener el gran evento del 21 de marzo de la noche de campeones como muchos de ustedes ya lo escucharon en otros comerciales vamos a tener ese gran evento que podrán disfrutar de donde sea que nos estén escuchando en cualquier parte del mundo lo van a poder ver disfrutar desde su comunidad de su computadora su teléfono tablet lo que sea y hoy les traemos la gran sorpresa de que vamos a estar regalando tres pases para que vean el evento ustedes lo vamos a estar regalando de una forma muy fácil así que quédense con nosotros para que sepan cómo participar y se puedan ganar uno de esos tres pases para que disfruten de este gran evento que pues como ya lo hemos comentado el hijo del santo se juega un campeonato contra Rocky Romero y muchas 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 luchas más vamos a estar ahí presentes en ese evento así que no se pierdan este episodio está muy buena la plática y durante el episodio pues vamos a mencionar de qué forma se pueden ganar estos tres pases para que disfruten de esa de esa buena lucha así que sin más ni menos comenzamos 21 de marzo llega la primavera y también la noche de campeones iwc legacy iwc legacy gran encuentro de campeonato universal de iwc legacy el hijo del santo contra rocky romero campeonato crucero matt cross contra tj perkins contra rey león además tres grandes luchas más con hijo de dos caras el cuervo de puerto rico y el vip tú podrás ser testigo de esta noche de campeones por pay per view en eventbrite.com eventbrite.com narrado por bernardo de más lucha en mundo tatakai más informes al 720 275 70 38 iwc legacy punto com y todas las redes sociales recuerda noche de campeones este 21 de marzo iwc legacy lo trae para ti y bueno primeramente pues queremos agradecerte a ti que nos escuchas en este tema que es importante pero aquí en este tema hablamos de la importancia que tú le puedas dar o el valor que tú le puedas dar a una máscara es muy conocido de que cuando una persona es muy fan de algún deporte es muy fan de alguna película es muy fan de lo que sea primeramente como fan pues quieres tener algo de lo que sea que te está gustando si es una película pues quieres tener una playera un póster la película en sí no si te vas a a niveles más altos de coleccionistas pues quieres tener un objeto que se haya usado en la película quieres tener hasta hasta el script de la película como fue narrada también o sea muchas cosas y esas cosas son importantes para las personas que les gusta en este caso vamos a hablar de las máscaras más valiosas a mí me ha llegado muchas veces por redes sociales esa pregunta cuáles son las máscaras más valiosas esto me ha llegado porque tenemos como muchos de ustedes ya saben tenemos un segmento llamado tu colección que es básicamente un segmento donde donde exponemos máscaras que tenemos en nuestra colección y tratamos de explicar un poquito ya sea de la experiencia con el luchador o de qué forma adquirimos esa máscara cuál fue la razón como la todo todo lo que conlleva esa máscara y a la gente le ha gustado mucho le ha gustado mucho que a mí me han me han preguntado cuánto cuesta tal máscara tal luchador lo cual yo esa información primera no la sé y si la supiera pues los mandaría igual directamente con el luchador porque también tratamos de dar las redes sociales del luchador para que el luchador sea contactado entonces bueno ese es el segmento que tenemos me han llegado muchas preguntas me han llegado muchos comentarios de cuáles son las máscaras más valiosas cuánto vale una máscara por qué tienen el valor las máscaras en qué se basan en ese valor y por último por qué coleccionar máscaras cuál es el punto de coleccionar máscaras entonces estas preguntas me han llegado y como siempre lo les contesto trato de contestarles lo más claro que puedo por mensaje pero obviamente estos temas pues son muy extensos y cuando son temas así pues tratamos de dar un episodio para hablar más 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 extenso pero más para que dar más razones por las cuales nuestra opinión es así entonces la primera es como lo mencioné ahorita qué máscaras son las más valiosas bueno pues como todos sabemos cualquier luchador tiene una carrera y el mismo luchador hace valer esa máscara no es el que la diseñó no es el que la fabricó no es el que dio la idea no es el que le puso el nombre no es el entrenador es el mismo luchador que le da ese valor a esa máscara y se puede cotizar esa máscara a como sea la experiencia de luchador a como sea si sea luchada si no sea luchada si sea simplemente usada si se usó en un campeonato si se usó en una máscara contra máscara hay muchas variantes pero el valor el valor o por qué son tan valiosas o como dice la pregunta cuáles son las más valiosas pues podemos ver cuáles son los luchadores más populares cuáles son los luchadores que tienen más historia cuáles son los luchadores que tienen una gran trayectoria entonces es como todo cuando uno empieza a un luchador que empieza nuevo pues su máscara no es tan valiosa si puede haber gente que diga ah me gusta el diseño me gusta su máscara pero eso no quiere decir que sea valiosa esa máscara ¿por qué? porque no tiene lona recorrida en pocas palabras esa máscara entonces pues las más valiosas pues son las grandes estrellas de la lucha libre y de todo esto que vamos a hablar obviamente vamos a hablar de lo que el valor que le da el luchador y cómo el luchador vende sus máscaras porque existe otro tema de los mascareros y ahí pues ya entran muchas más variantes que son materiales, costuras, hechuras, estilos, colores ya llevan más variantes y pues de eso depende el valor de la máscara pero ahorita pues nos vamos a enfocar en el valor que le da un luchador así que pues podemos ver como las máscaras del santo de Blue Demon Señor de Kanek, de los villanos, de los brazos pues son máscaras de luchadores muy famosos y eso le va dando un cierto valor a la máscara cuando hacen la pregunta ¿cuánto vale una máscara? bueno pues hay máscaras que estoy hablando de las que venden los luchadores que cuestan desde 800 pesos hasta 15 mil pesos unas hasta 20 mil o sea es mucha la diferencia acá te pueden valer una máscara de un luchador que tal vez no es tan popular o vaya empezando te puede salir en 100 dólares pero también te puede salir en 200, 300, 400, 500, 600 mil dólares te puede salir y de aquí de lo que se está tratando es de que como lo dijimos si una máscara vamos a poner un ejemplo para que mucha gente me entienda digamos que Kanek Kanek tiene una máscara y él vende su máscara esa máscara puede tener un valor de no sé vamos a hablar números obviamente para que para que me entiendan obviamente no valen eso pero digamos que vale mil pesos que no es el caso por si no por si no sabían porque son máscaras muy 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 populares pero digamos que vale mil pesos una máscara pero esa máscara está hecha de un material que no es tan común ya le agregó valor ya en vez de valer mil pesos como ese material no es tan común ya puede valer mil 500 digamos que esa máscara la usó ya puede llegar a dos mil pesos digamos que esa máscara salió en una lucha importante en televisión que la lucha fue grabada o sea que hay forma de comprobar que esa máscara fue usada en un evento de televisión o en un reportaje o en una revista ya le agregó más valor digamos que esa esa máscara fue luchada en una lucha de campeonato ya puede llegar a valer tres mil pesos digamos que esa lucha de campeonato lo ganó Canek ya puede valer tres mil 500 y así sucesivamente le siguen agregando cosas y eso le da el valor a la máscara obviamente el luchador tiene su su como dicen acá en Estados Unidos no su starting point que quiere decir que es su punto de para empezar a tal precio pero todas esas características le van agregando valor a la máscara entonces cuando dicen cuánto vale una máscara pues pues qué tipo de máscara fue usada no fue usada fue luchada no fue luchada está rota no está rota muchas cosas son las que afectan para ese valor que se le va a dar a esa máscara y obviamente aquí lo más importante es el valor que tú le das porque yo yo puedo poner un ejemplo hay personas que tienen muchos muchos tenis no son fans de comprar tenis aunque saben que nunca se los van a terminar los 300 pares que tienen y para ellos es muy importante tener esa colección a ellos los compran y compran y compran y compran y yo no puedo decir están mal de la cabeza están equivocados no es lo que les gusta a ellos porque yo puedo decir eso de los tenis porque yo no 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 colecciono tenis no tengo tantos tenis no no le encuentro el sentido porque quiero tener tantos pero ellos pueden ver entrar a mi casa y ver todas las máscaras y cuando me preguntan y cuánto cuesta más o menos esta cuánto te costó y cuando les digo se asustan ¿por qué? porque no les gusta no les llama la atención entonces cualquier cantidad que yo haya pagado pues se les va a hacer mucho ¿no? porque obviamente pues no es algo que ellos le den ese valor entonces la máscara de un luchador pues tiene el valor que le dé el luchador afortunadamente tenemos un punto de referencia en cada luchador o sea una máscara de Kanek y lo digo en buena onda ¿no? digamos lo digo porque los conozco conozco a Kanek conozco al hijo de Kanek pero vamos a hacer ese punto de referencia ¿no? a usarlo una máscara de Kanek no vale lo mismo que una máscara del hijo de Kanek de Kanek Junior ¿por qué? tiene menos trayectoria tiene menos historia y tiene menos lona recorrida como lo hemos dicho tiene su valor claro tiene muy buen valor porque yo tengo una y ustedes pueden checar ahí las que tenemos ahorita en el segmento de tu colección en YouTube y están muy bonitas y me gustan y conozco a Kanek Junior y somos amigos y todo entonces no tiene el mismo valor por esa razón pero si Kanek Junior se da un máscara contra máscara le rompen su máscara pero él gana la lucha esa máscara que le rompieron va a doblar o triplicar el valor nada más porque fue usada en esa lucha entonces ese ese es el valor eso es cuánto vale una máscara esos puntos de referencia tienen y como digo yo todos los factores afectan para bien o para mal del valor que se le vaya a dar a una máscara entonces esto nos lleva a nuestro tercer punto porque tienen valor las máscaras y es lo que explicaba al principio en el fútbol pues yo creo que todos hemos visto que no importa quién esté jugando todos tienen playeras de los jugadores y tienen playeras de los jugadores que ellos les gustan tienen playeras de los jugadores que a lo mejor ya no están ni en el equipo pero son jugadores que les gustan ¿no? y esa es la razón por la cual ellos adquieren ese tipo de productos porque son fans del equipo porque son fans del luchador porque ellos desean tener esa playera ¿no? esa jersey como le llamen en otros lados aquí es lo mismo tú puedes ir a cualquier arena y comprar una máscara de tu luchador favorito y los hay están afuera y ese es el otro punto del que estábamos hablando ahorita del punto de los mascareros ¿no? que son los que fabrican eso pero qué tal si en el fútbol ¿qué tal si tienes tú la oportunidad de comprarle una playera de comprarle una jersey directamente al jugador claro que le agrega más valor ¿por qué? porque primer lugar es original segundo lugar viene directamente de el jugador y tercer lugar la usó o tal vez no la usó pero tiene un gran valor porque viene directamente de él y como viene directamente de él te la va a autografiar y te la va a dedicar entonces ¿qué valor le das a esa playera? y aparte te puede dar más valor si la usó en un juego muy importante si la usó en un juego donde metió tres goles entonces ese es el valor que se le da a las cosas cuando tú eres parte de un deporte y parte me refiero porque siendo público claro que eres parte si no hubiera público no hubiera deportes entonces yo cuando cuando hablo de las máscaras siempre pongo ese ejemplo porque es el ejemplo más claro de que el valor se los da la misma persona que va a comprar el producto porque vamos a ser claros si el jugador va dice yo vendo esta jersey en esta cantidad muy alta pues si no hay un fan de verdad que lo siga él y que desee tener esa playera pues no tiene valor para nadie porque pues si se lo puede poner el valor pero si nadie se la va a comprar entonces el valor se lo pone obviamente el jugador pero el valor también se lo da el que la compra porque para mí y pongo el ejemplo este o sea si a mí me ofrecen una jersey de cualquier jugador que está ahorita en cualquier equipo popular América Chivas Pumas que son los más populares Cruz Azul pero si a mí me dicen te vendo esta jersey que está usada por tal jugador en tal juego pues la verdad para mí no va a tener el valor o sea si puede que los valga pero para mí no igual con las máscaras si yo tengo una máscara que me costó 500 dólares y le digo a cualquier persona oye te la vendo me costó tanto le compruebo cuánto pagué por ella igual no ese es el valor de la máscara pero para esa persona no lo va a tener y no me la va a comprar va a decir que estás loco cómo va a comprar algo un pedazo de tela de un luchador por 500 dólares o sea y así es el valor se lo damos nosotros también como consumidores como fans como seguidores de un luchador y para mí pues es algo muy muy importante que venga directamente el luchador para mí se aprecian más pero el valor yo se lo doy hace tiempo pues tuve una entrevista con el señor Máscara Sagrada y y muy raro porque mi primera máscara mi primera máscara de de niño que me compraron fue de Máscara Sagrada y fue de las máscaras baratitas que están afuera de las arenas pero esa máscara era mi primer máscara entonces ahorita yo daría una cantidad muy alta por tener esa máscara porque fue que fue la primera máscara que a mí me compraron que a mí me regalaron de un luchador y tal vez no era original mucho menos firmada por él mucho menos usada por él era una máscara de las que venden afuera de las arenas pero para mí tiene mucho valor porque porque ya no la tengo entonces si a mí me dijeran cuánto pagarías pagaría mucho dinero por tener esa máscara en específico pero ya no se puede entonces ese valor yo se lo doy a esa máscara ¿por qué? porque es importante para mí y de aquí podemos pasar a otro punto para mí puede ser una máscara muy valiosa la de Fishman ¿por qué? primero porque siempre ha sido mi luchador favorito segundo porque cuando yo estaba entrenando tuve una relación muy cercana con él y él me decía me daba consejos haz esto esto no lo hagas cuídate con esto los codos hazlos así tu alimentación así entonces todas esas cosas que él me decía claro que las valoré y claro que las llevé a cabo entonces una máscara original de Fishman para mí es muy valiosa para otro fan de la lucha libre tal vez no lo sea así porque su luchador favorito es otro luchador independientemente de que Fishman fue uno de los mejores de que hizo un gran hombre en México un gran hombre en Japón definitivamente no es el mismo valor que ese fan que no es fan de él le da al que le doy yo entonces la máscara que yo tengo de Fishman para mí es muy valiosa ¿por qué? porque en primer lugar fue directamente de él en segundo lugar él me la dedicó en tercer lugar esa máscara para muchos que siguen el programa o seguían el programa de experiencias con el hijo del santo si buscan el video donde está la entrevista de Fishman experiencias con el hijo del santo con Fishman esa máscara que traía Fishman en ese programa esa es la que tengo yo entonces para mí es algo muy valioso muy importante tener ese tipo de máscaras en mi colección ¿por qué? porque en segundo lugar bueno ya no sé ni en qué lugar voy pero pero otro de los factores muy importantes es que el señor ya no está el señor ya murió entonces todo eso afecta para bien o para mal al valor de la máscara y esa máscara es importante por esa razón porque pues ya no va ya no va a poder haber otra de esas primero porque es la única que usó en ese programa segundo porque el señor ya no va a poder ni venderlas ni regalarlas porque él ya no está entonces ese valor que yo le doy a esa máscara pues para otro gran fan de la lucha libre no es el mismo valor y así me puedo ir con muchas máscaras tengo una máscara del villano tercero que él me mandó que él me dedicó que él me mandó un video y esa máscara ya la tenemos en ese segmento y esa máscara increíblemente tiene años que yo la tengo yo todavía luchaba cuando esa máscara me llegó a mis manos y cuando él muere pues obviamente se hizo más especial para mí algo muy muy increíble de de esa máscara es que esa máscara aún conserva el olor de la loción que usaba villano tercero Arturo Díaz el rey Arturo hasta hoy en día y no la tengo en una bolsa la tengo expuesta como todas mis otras máscaras y aún conserva esa loción que usaba él entonces todos esos detalles tienen mucho valor en lo personal para cada quien no importa que el luchador sea no importa el valor se lo das tú hay muchos coleccionistas que nos gusta tener las máscaras originales de los luchadores y hay muchos coleccionistas que les gusta tener todas las máscaras que puedan aunque no sean originales de todos los personajes que encuentren de todos los personajes que ellos se acuerden quieren tener una máscara de cada uno y son son muchos personajes como ustedes podrán darse cuenta en toda la historia de la lucha libre y son muchos personajes pero aquí lo importante es que cada quien tiene su colección como le gusta como la quiere tener no necesariamente una colección de puras máscaras originales va a tener más valor que una colección que no son originales pero tienen muchas si económicamente si tiene un valor diferente pero el valor que le da la persona como coleccionista puede ser mayor la que le da el que compra que no son originales pero igual son las que a él le gustan es la colección que él quiere tener es la colección que él quiere conservar eso es lo chido eso es lo bonito de este deporte eso es lo bonito de las máscaras de colección y no necesariamente máscaras nada más tengo unas botas de Mr. Niebla tengo unos equipos tengo uno de Stephanie Bacher tengo un penacho de Fabio Apache tengo equipo de Dark Cuervo unas botas de la parca o sea son objetos que de alguna o de otra forma tienen valor para mí por eso los tengo de alguna o de otra forma yo quiero tener esos productos por eso los tengo entonces el valor quien se lo da si el luchador le pone el precio pero el valor la verdad se lo damos nosotros que lo consumimos y así y así puedo dar miles de ejemplos de las máscaras la máscara que tengo de Mr. Niebla está firmada por él y él ya había muerto no está dedicada pero son las máscaras que él iba a usar en el último no sé si muchos de ustedes recuerden o supieron de que iba a haber un evento a beneficio de él antes de que él muriera y él iba a vender sus máscaras y lo que hizo fue que firmó unas máscaras en su casa para ya cuando estuviera ahí y se las comprara nada más las dedicara bueno pues la que yo tengo está firmada por él y no está dedicada es una de esas máscaras tuvimos en entrevista a su ex esposa y yo adquirí las botas de él de Mr. Niebla y quería una máscara y me dijo ¿sabes qué? te voy a dar una máscara especial es la última que queda firmada por él pero me gustó mucho la entrevista me gustó lo que hablamos sé que eres un fan de la lucha libre sé que lo conociste porque sí me llegó me tocó llegar a conocerlo no mucho fue cuando vino para acá pero sí lo conocí lo saludé pues siempre andaba bromeando el señor y hasta eso nos tocó ahí dos tres bromitas de él pero muy buena onda y me dice te voy a dar esa máscara que está firmada todavía por él y esa fue la que me mando entonces todas esas cosas tienen no sé unas pues unas experiencias que eso son las que le dan el valor a la máscara y también pues puedo dar ejemplos de máscaras que que no he pagado absolutamente nada de dinero por ellas y las valoro mucho por la situación por la experiencia por lo que sea son máscaras que me han regalado entonces yo también las valoro mucho incluso cuando no he pagado nada económicamente un ejemplo tengo una máscara del señor Blue Panther y esta máscara no me la dio a mí esta máscara se la dio un amigo cuando él estaba niño y él me la regaló a mí esta máscara viene de Ciudad Juárez cuando uno de mis amigos de la sonora Escándalo para muchos que conocen de música la sonora Escándalo pues es una sonora de Ciudad Juárez que anduvo por muchos lados ganaron un disco de oro en Argentina han venido a Estados Unidos y somos amigos desde hace mucho tiempo yo de repente les ayudaba a tocar a ellos aquí en Denver y en otros lados pero un día me dice oye fui a fui a la casa donde vivíamos antes y me encontré algo que te voy a regalar no me dijo que era y ahora le y así quedó él también es fan de la lucha libre él también hizo de hecho él hizo eventos de lucha libre en el paso junto con la música siempre han estado en la música ellos y llegan de repente y cada que venían pues nos íbamos a comer nos íbamos si tenía que tocar con ellos pues andaba con ellos tocando si no pues íbamos a comer íbamos a a las tiendas y andaba yo haciéndola de chofer y de todo y llega esa vez voy al hotel los saludo y me dice mira y me da una máscara viejita de Blue Panther firmada por Blue Panther y me dice mira esta me la me la dieron cuando yo estaba niño pero ahora que fui a la casa donde vivíamos antes en Juárez dice ahí la encontré entre muchas cosas más dijo ahí salió la máscara dijo te la regalo yo sé que tú eres fan de la lucha libre también yo soy fan dijo pero yo sé que tú la vas a conservar y le vas a dar el valor que tiene esa máscara y esa máscara aún la conservo todavía se le ve la firma porque la firmó por fuera el señor pero todavía se le ve tiene marcador como plateado es azul obviamente es azul la máscara y tiene el lado de una oreja ahí está firmada y está firmada por él y esa máscara pues tiene un gran valor para mí primero porque es una máscara del señor Blue Panther segundo pues está firmada por él y tercero me la regaló una persona que aprecio una persona que a lo mejor de alguna u otra forma está agradecido con lo que yo le he ayudado también entonces para mí esa máscara tiene mucho valor y no pague absolutamente ningún dólar ningún peso por ella entonces ese valor que le da uno a las máscaras es personal y para mí una máscara puede estar muy bonita pero para otra persona no o viceversa ¿no? obviamente si de repente mira uno en internet unas máscaras muy mal hechas pero si ya eso es cuestión de calidad del mascarero de estética de cómo trabajen de los materiales que usen de las costuras que hacen entonces ya son más puntos que que pues estaría muy largo esto no sé hablamos de eso pero pero el mismo valor que yo le doy a una máscara pues no se la va a dar alguien más porque es algo muy personal entonces esa es la razón por la cual las máscaras tienen valor porque el valor pues se lo damos nosotros el otro punto es ¿por qué coleccionar máscaras? pues ¿por qué coleccionar máscaras? porque son objetos son obras de arte para que me entiendan hace poco una persona que nos escucha en Laredo o Nuevo Laredo Oscar Carranza me parece me contactó porque él es coleccionista también le gusta coleccionar máscaras y miro algún video de los que tenemos de tu colección y y él me dijo y yo no lo había visto de esa forma y él me dijo son obras de arte y sí si te pones a pensar y te pones a examinar la máscara como es las costuras los cortes el tipo de colores que manejan cómo están pegados cómo están reforzados son muchas cosas muchos detallitos que tienen las máscaras que a lo mejor a simple vista no se ven o no nos fijamos o la gente no se fija pero ya uno como fan como coleccionista y como pues ex luchador te das cuenta cuando una máscara está bien hecha y cuando una máscara no está bien hecha y puede tener las costuras muy perfectas los cortes muy perfectos pero si la tela de la máscara de la cabeza que le llaman no están bien hechos la máscara no va a estar bien presentable por más que la pongas en un maniquí por más que la pongas en una en una cabeza de unicel de lo que sea de silicón por más que te la pongas tú si los cortes no están bien de la tela no va a lucir como es se va a desfigurar se va a ver una cara diferente a la del luchador y eso es muy real entonces ¿por qué coleccionar esas obras de arte? porque eso eso se queda para siempre aquí hay un pues un dilema que mucha gente tiene que prefieren máscaras antiguas prefieren máscaras usadas luchadas con sangre todo eso y yo siento que mientras venga del luchador está bien mientras el luchador esté vivo y venga de él porque obviamente ellos también cambian de mascareros y muchas veces cambian porque el mismo mascarero está haciendo negocio con sus máscaras se las está vendiendo otra gente y saben que son las originales porque están iguales pero son máscaras que el luchador ni siquiera ve entonces ellos cambian de máscaras de mascareros y a la vez pues cambian la calidad no todos los mascareros trabajan igual entonces yo puedo ver una máscara de solar ahorita pero puedo ver una máscara de solar de los ochentas no es la misma no es el mismo mascarero las de fishman también cambiaron y mucho la de los villanos también o sea todas las máscaras han cambiado incluso las del hijo del santo no es el mismo mascarero el que le trabaja ahorita el que le trabajaba hace cinco años no es el mismo pero a lo que voy es son máscaras que tienen historia y por eso no les da el valor y hablando de los juniors puedo decir que una de las máscaras más bonitas que a mi se me han hecho es la de ciclón ramírez júnior es la de canek júnior el emperador no sé por qué a mi me gusta mucho como se ve esa máscara y cuando tuve porque también tengo una cuando la tuve en mis manos me dio como que este chavo si le está invirtiendo a la calidad de las máscaras porque también eso se ve y es una de las máscaras más bien hechas que he visto más originales el tipo de material no es barato le invierte a sus máscaras eso está muy bueno eso está muy chido y tal vez él no tenga la trayectoria de una leyenda y no valga su máscara lo que vale lo de una leyenda pero en calidad vale mucho en su carrera como la lleva vale mucho en lo que él da como luchador con su físico con todo vale mucho entonces por eso colecciona uno este tipo de cosas por eso colecciona uno máscaras así como puedo no coleccionar muchas cosas yo tengo máscaras mías tengo como ahorita 6, 4 como unas 7 como unas 7 máscaras que son con las que yo luchaba me las hizo el mismo mascarero que le hacía que le hace todavía al sin cara a varios a Gran Metallic le hace 2, 3 equipos a Andrade pues a varios de la WWE y a varios de México también él está en Ciudad Juárez entonces esas máscaras que él me hacía pues yo las tengo pero hubo unas que yo vendí que la gente se me acercó y yo no era un personaje muy famoso o sea no yo era un luchador local y había personas que se me acercaban y oye cuánto por tu máscara la primera vez que me dijeron me sacó de onda primero porque no traía máscaras extra nada más tenía una pero fue un diseño que yo hice fue un diseño que yo mandé a hacer entonces también tiene mucho valor para mí aunque yo no haya sido una leyenda aunque yo no haya sido lo que otros luchadores son y no lo hablo para ponerme abajo ni nada simplemente que para mí si tiene valor porque yo la hice desde cero entonces ese es el valor que le da uno a las máscaras es el valor que las tienen es el valor que siempre van a tener y como siempre lo digo tiene mucho que ver cómo valores tú al luchador o cómo valores tú el trabajo del luchador sabemos de antemano que para otra gente y porque me lo han comentado no abiertamente pero cuando les digo cuánto valen pues se sacan de onda porque no piensan que una máscara pueda valer tanto así como han ido a las luchas y miran máscaras de 15 dólares de 20 dólares pues piensan que todas valen lo mismo o que pueden valer lo mismo pero ya cuando hablamos de otras máscaras con gran trayectoria usadas luchadas firmadas por el luchador pues ya se le agrega un valor muy muy alto y dependiendo del luchador pues ese valor se le agrega así que pues queríamos platicarles esto queríamos hablar un poquito más extenso sobre este tema y yo felicito a todo aquel que colecciona una máscara lo felicito si colecciona una máscara original de un luchador una máscara luchada una máscara que tiene trayectoria y también felicito a los que les gusta comprar en las arenitas a los que les gusta coleccionar cualquier cosa que tenga que ver con lucha libre a los que tal vez anden en Cancún y vean un vaso con la máscara de un luchador y lo compran nada más porque es del luchador eso también yo felicito a cualquier persona que gaste su dinero pero no nada más lo gaste así sino gaste su dinero y que lo lo deje en manos de alguien que está haciendo algo con la lucha libre independientemente si son mascareros que les trabajan directamente a los luchadores si son mascareros que hacen en mayoreo si es la persona que tiene un puestecito afuera de la arena o adentro de la arena yo felicito cualquiera de ustedes que apoyen con su dinero a alguien que está haciendo algo para la lucha libre así que este es un tema que queríamos tocar más a fondo por esa razón yo le puedo dar el valor a mis máscaras pero si nadie me las compra no tienen valor para la gente entonces ustedes y nosotros como como fans como coleccionistas le damos ese valor así que pues nos da gusto de que de que nos hayan acompañado hasta este momento regresaremos regresaremos con más invitados pero lo que les quería comentar de va a ser muy fácil de participar para ganarse esos pases para ese evento del 21 de marzo que ustedes pueden ver en su teléfono computadora tablet lo que sea vamos a subir un video está el video del evento del 21 de marzo búsquenlo en nuestro canal de youtube como noche de campeones así va a estar puesto noche de campeones van a este video si no se han suscrito al canal pues se suscriben van a ese video ponen en un comentario quien creen que va a ganar de el santo y roky romero o quien quieren que gane eso es todo lo que van a poner y van a poner ahí también ahí mismo su correo electrónico porque los vamos a contactar por correo electrónico para mandarles el pase para que ustedes vean el evento muy fácil muy fácil nada más eso y también bueno también lo lo comparten en facebook entonces comparten el video en facebook ponen su comentario y vamos a sortear los comentarios entonces van a ser tres ganadores los tres van a ganar su pase completo para que vean todo el evento completo va a estar muy bueno hay muchas cosas que tal vez no los valora uno porque no lo ve uno de cerca pero cuando uno ve todo el trabajo que se está haciendo es un muy gran evento un gran evento así que a ustedes les va a divertir les va a entretener y les va a gustar así que acuérdense vayan a nuestro canal de youtube The Mundo Tatakai busquen el video que hice noche de campeones lo comparten a facebook ponen en el video el comentario de quien creen que va a ganar o quien quieren que gane y luego dejan su correo electrónico y vamos a sortear tres y tres van a ser las personas que pueden ver este evento completamente gratis si eres coleccionista o simplemente quieres tener algo personalizado de tu luchador favorito esta es tu oportunidad tododelucha.com tododelucha.com este es el sitio donde puedes obtener todos los artículos originales de tu luchador favorito máscaras playeras sudaderas monos de peluche juguetes asas y mucho más todos los artículos son firmados y dedicados con su respectivo video de saludo una gran colección de luchadores como hijo de fishman canek jr hijo de octagón huracán ramírez jr máscara sagrada jr hijo de máscara sagrada emperador azteca galeno del mal bandido ciclón ramírez jr hija de gatúbela hijo de doctor wagner jr alas de oro alas de plata halcón negro jr fuerza guerrera nueva generación y muchos más envíos nacionales e internacionales colecciona ya tododelucha.com tododelucha.com y bueno señoras y señores esperamos que este episodio les haya gustado una plática que que ya tenían tiempo mandándome comentarios y preguntas sobre este tema y pues tratamos de dar la más información que tenemos obviamente no lo sabemos todo y tampoco estamos en lo correcto en todo no deja de ser opinión de nosotros pero si pensamos que es algo importante que mucha gente debe de entender de qué forma funciona todo esto de las máscaras y las colecciones sabemos de que no a todos nos gusta coleccionar no a todos les gusta comprar máscaras pero a todos nos gusta la lucha libre así que pues si esto va si a ti te gusta coleccionar algún tipo de máscara un producto un objeto de un luchador pues es definitivamente este tema pues va va dirigido hacia ti como ya pudieron escuchar pues ya mencionamos cómo le pueden hacer para ganarse esos pases para ver el gran evento de noche de campeones que será este 21 de marzo estaremos ahí compartiendo micrófonos con los amigos de más lucha que es Bernardo y vamos a estar haciendo cosas muy buenas para el deporte así que esperamos que nos apoyen y esperamos que les sea de su agrado este evento como ya lo pueden ver en el comercial simplemente tienen que ir a benbride.com buscar noche de campeones y tratar de siempre siempre apoyar la lucha libre mexicana como ahí pueden comprar su pase pero como ya lo explicamos aquí ya explicamos los pasos que tienen que hacer para ganarse esos pases gratis así que esperamos que participen compartan el comercial el video compartan todo lo que estamos haciendo para que a más gente le llegue pero ustedes pues van a tener la oportunidad de ver el evento gratis así que de donde sea que nos estén escuchando eso es lo chido de todo esto así que hoy les agradecemos por haber estado aquí con nosotros por haber escuchado este tema y esperemos que les haya gustado como siempre regresamos con más invitados tenemos grandes invitados ya confirmados ya los tenemos en lista así que vienen cosas buenas vienen grandes invitados y pues son invitados que a ustedes les gustan así que muchas gracias por estar aquí con nosotros los saludamos desde Denver Colorado y como siempre muy muy agradecidos de que estén aquí un saludo para todos ustedes y larga vida para la lucha libre mexicana de que estén aquí